Música Guarapera, guarapera, nada de verde tu fresco guarapo Guarapera, guarapera, nada de verde tu fresco guarapo A beber tu guarapo Y después que me lo de, guarapera donde va Cuando acabe de vender, guarapera donde va Guarapera, guarapera, guarapera Guarapera, guarapera, nada de verde tu fresco guarapo Guarapera, guarapera, nada de verde tu fresco guarapo Y después que me lo de, guarapera donde va Cuando acabe de vender, guarapera donde va Guarapera, 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 nada de verde tu fresco guarapo ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera, 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 nada de verde tu fresco guarapo